Noticiero Benevisión a la vanguardia tecnológica. Este jueves se realizó el tercer videochat con nuestra compañera y conductora del programa Sexo al Desnudo, Analicia Alba. A través de la interacción en las redes sociales, Analicia respondió a las inquietudes de nuestra audiencia, pudiendo intercambiar ideas y puntos de vista sobre un tema que genera gran polémica en la sociedad y que aún algunos consideran un tabú, la sexualidad. Finalizado el videochat, me he divertido muchísimo hoy. Gracias por venir a mi cuarto, compartir conmigo aquí en mi cama todos los secretos del sexo al desnudo. Espero que nos volvamos a reencontrar muy prontito, sobre todo porque mañana a la medianoche es una nueva cita de nuestro programa y muy agradecida por el tiempo, por las preguntas. Espero que hayan quedado también muy contentos y por también agradeciéndoles a todo el departamento de redes sociales de Noticiero Benevisión que han hecho posible esta interacción, esta conexión tan cerquita con todos ustedes. Noticiero Benevisión, una vez más, lleno de tecnología, acercándose a ustedes, nuestros seguidores, nuestro público, nuestros amigos que siempre están ahí para acompañarnos. Los videochats serán un nuevo canal de enlace entre la audiencia y los periodistas de Noticiero Benevisión con el fin de acercarnos cada día más.